Es una descripción aplicada al bonapartismo, es decir, una forma de populismo del siglo XIX que le calza perfectamente a este acto en el cual además aparece un nuevo tipo de militante muy especial que es un militante típico del kirchnerismo que copia el mismo ejemplo que tiene la cúpula. Es decir, gente que dice, poco menos uno los escuche, parece que están bajando de Sierra Maestra y no pueden explicar las fortunas que tienen. Acá tenemos lo mismo, militantes que cobran 30.000 por estar a la cabeza de la cámpora, 8.000 por hacer un blog, 80 o 100 por ir a un acto y que creen que eso está bien. La verdad que es una forma, eso no es la renovación de la militancia, eso es una degeneración de la militancia que en algún momento supo hacerlo sin ningún otro interés que contribuir a la política del país.